Gobierno no les cumplió con la plata a los cafeteros que fueron a la asamblea y muchos están sin donde dormir. El ejecutivo les prometió entre 300.000 y 600.000 pesos a cada participante del encuentro para su manutención en Bogotá. Lo que el gobierno hizo con la mano, lo borró con el codo, dijo uno de los cafeteros que estaba este miércoles en la asamblea cafetera convocada por el Ministerio de Agricultura. Para el desplazamiento y manutención de los representantes de las asociaciones y cooperativas cafeteras, el gobierno nacional les prometió recursos por 300.000 a quienes llegaban a Bogotá desde los diferentes municipios de Cundinamarca, 450.000 para los que iban desde Antioquia y 600.000 a los que viajaron desde el sur del país. Estos recursos no alcanzaban a cubrir la totalidad de los gastos en los que los caficultores de base incurrirían, pero ayudaban. Uno de los participantes antioqueños contó, por ejemplo, que el viaje podía costarle 1.200.000 pesos y que los 450.000 de ayuda le servían para comer. Sin embargo, siendo las nueve y media de la noche, muchos de los asistentes no tienen donde dormir porque esperaban que los recursos les fueran entregados ese mismo miércoles. Muchas personas tomaron la decisión de buscar su propio hospedaje y pasarle una factura a la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo a lo que la agencia les prometió que les iba a pagar conforme a la distancia de su región de origen a Bogotá. Pero otros, que pueden ser unas 300 personas, no tienen donde quedarse porque los recursos no fueron entregados. Unos lograron encontrar algún hotel, pero necesitan la plata para hoy mismo para pagar, y otros no tienen hotel y están esperando a que la ANT les solucione, le contó al colombiano uno de los cafeteros asistentes desde Antioquia. Desde que se terminó el evento a eso de las seis de la tarde, primero en la gobernaje de Cundinamarca y después en el Hotel Esplendor de Bogotá, los caficultores están esperando a que les den solución. La respuesta de la ANT, según han dicho los cafeteros, es que busquen la casa de un familiar o amigo para quedarse, o en su defecto paguen un hotel de su bolsillo aunque mañana jueves 4 de abril miran cómo solucionan el impas. Es de recordar que esta Asamblea de Asociaciones y Cooperativas Cafeteras fue convocada por el Ministerio de Agricultura sin tener en cuenta a la institucionalidad cafetera, y no fue considerada como una especie de golpe de estado en la que el gobierno quiere sumar mayorías. En dicho evento, el presidente Gustavo Petro advirtió que revisará el Fondo Nacional del Café y dejó en el aire la posibilidad de quitarle dichos recursos a la Federación Nacional de Cafeteros. El Fondo Nacional del Café y dejó en el aire la posibilidad de quitarle dichos recursos a la